Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y hoy les vengo a mostrar esta aplicación, es un juego de los héroes en pijama, gratis para Android no es un juego oficial de los héroes en pijama, este juego ya yo lo tenía desde Navidad solo que no lo pude jugar, no lo pude encontrar, la verdad ya que tengo bastantes juegos de los héroes en pijama creado por personas, no es un juego oficial de los héroes en pijama de la cual me descargué bastante y ahorita ya me puse a probar uno por uno y la verdad que este está bastante bien, pero no sé si todavía seguirá disponible en la tienda de Google Play ya que lo eliminan por motivos de derechos de autor de la empresa de los héroes en pijama pero bueno, no vamos a comenzar el juego, a ver que tal está como pueden ver su interfaz de juego es bastante fácil, izquierda, derecha y salto nomás tenemos doble salto, podemos agarrar esas monedas como pueden ver y también tenemos lo que sería siendo nuestro escudo que tenemos en la parte de arriba como pueden ver nos indica dos, de la cual tenemos dos escudos para usar a ver esto se levanta, como pueden ver no podemos pisar a los animales, a los bichos que están por ahí vamos a alzar las monedas por si acaso no sé si habrá compras aquí creo que con estas monedas podemos comprar algunas habilidades, no estoy seguro, la verdad más después lo voy a ver lo bueno de esto es que las gráficas están en buena calidad como pueden ver, no está en pantalla completa, como pueden ver los bordes negros tenemos que evitar de tocar algunos bichos, unos animales comunes porque si no perdemos como pueden ver esto ya se nos está empezando a caer y he perdido porque he tocado a ese bicho voy a tratar de usar el escudo, como pueden ver pero parece que lo usé en vano ya que quería atacar al bicho la verdad que está costando, me está costando un poco esto ya que mucho se resbala pero lo bueno es que tenemos doble salto y por si nos caemos podemos saltar otra vez la verdad que el juego está bastante bien como pueden ver va bastante fluido no tiene ningún corte, el juego es liviano de lo cual pueden jugarlo sin que se les alentice pero bueno no, al menos tenemos una zona de respawn donde si perdemos volvemos a aparecer ahí no me indica las vidas la verdad no sé si tendré vidas cuántas me quedarán, no me indica solo tengo esas monedas y el escudo no más donde se les alentice que el escudo no puedes A ver si puedo llegar hasta allá No, no puedo No, no puedo La verdad que me está costando bastante La verdad que esa parte es fácil Pero no sé por qué me está costando Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido Para poder ver el siguiente mapa El siguiente nivel Vamos a esperar a que baje Vamos a esperar a que suba Ahí está No sé para qué servir este diamante La verdad Esta es la parte donde más me Donde supuestamente me cuesta Creo que tengo que saltar desde acá No, no sé por qué pero no me dio Voy a volver a jugar Pero eso es lo malo De que si pierdes Te vuelven hacia atrás Pero lo bueno es que tenemos una zona de respawn Donde volvemos a aparecer No sé por qué se me empezó a hacer este Medio lento Todo muy lento No creo que sea por mi celular Ya que no está caliente Creo que es por el diamante que comí este Voy a hacer un escudo A ver Por ahí creo que me da velocidad Creo que me da velocidad Pero no No pude lograrlo La verdad que está bastante difícil Esa parte Esa parte ¡Gracias! No tengo ni idea de cómo pasarlo La verdad porque no sé No logro Saltar hasta allá No logro pasarlo Voy a ver Qué es lo que puedo hacer A ver, voy a saltar No Una, dos, tres A ver La verdad que casi llego Está muy difícil esta parte La verdad no está fácil ¿Y eso qué es? Creo que es el segundo nivel Si no me equivoco Pero está muy difícil Esa parte la verdad Voy a usar esto Que sería un escudo Ahí está Vamos a volver a jugar de nuevo Vamos a volver a jugar de nuevo No No ¡Suscríbete! Igual, estamos en lo mismo O sea, está muy difícil esa parte La verdad Voy a probar esta última A ver si es que puedo Ya si no puedo Lo voy a dejar hasta ahí nomás Ya que está difícil Voy a usar el escudo para llegar más rápido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo tiene para compartir el juego Para quitar volumen Y para jugar nuevamente Bueno, no, este sería el juego, la verdad La segunda parte está muy difícil Bueno, eso que no es la segunda parte Es la... Íbamos por la mitad del mapa, la verdad El juego se los dejará aquí abajo en la descripción del video Por si desean probarlo Por si desean jugarlo No sé si estará disponible todavía Ya que... Ya que este juego es antiguo Como pueden ver Es Catboy con su gorro de Navidad Es desde... Del año pasado de Navidad No sé si lo habrán eliminado del juego Espero que no Para que ustedes lo puedan jugar La verdad que está bastante bien el juego Pero lo malo es la parte difícil La verdad que no sé ni cómo pasarlo A ver si está disponible Si es que pueden pasarlo La verdad que yo no puedo pasar No puedo lograr No me da mi salto para lograrlo O tal vez este... Habrá que hacer otras... Otras maniobras para poder pasar ¿No? Y bueno, comienzo hasta el próximo video Y con esto me despido Ya saben que este juego Va a estar aquí abajo en la descripción Si es que está disponible ¿No? Hasta luego